Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. La nueva amante de ojos Esmeralda de Jalil. Aquí está la foto esperada. Jalil Ibrahim Yehan asistió a un evento muy especial ayer por la tarde. La última película de Indiana Young se estrenará en Turquía el 30 de junio. Jalil Ibrahim Yehan asistió al evento justo antes del estreno. Jalil Ibrahim Yehan, que se reunió con Tarkister por invitación, también respondió a preguntas sobre Ali Sangunay. Jalil Ibrahim Yehan, que también respondió a preguntas sobre sus contactos en el extranjero, dio la buena nueva. Para los detalles de las noticias, por favor vea nuestro video hasta el final. No te olvides de gustar, compartir y comentar nuestro video. Estamos aquí para ti, nuestro objetivo es traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Puedes apreciar que dedicamos mucho esfuerzo a este proceso. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Gracias de antemano por su apoyo. Le queremos. Vayamos a los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan ha estado apareciendo en los estrenos de cine durante dos días. Jalil Ibrahim Yehan nunca se reunió con Osnur Kula, Ipek Arkhan y Julia Diken en el estreno de la película Haile, que tuvo lugar en los últimos días. Esta situación no escapó a los ojos del público. Anoche asistió al estreno de la última película de Indiana Jones, uno de los clásicos del cine. Jalil Ibrahim Yehan. Al asistir a esta gala, también dio a entender que participará en una producción internacional. Jalil Ibrahim Yehan, que también se reunió con su amigo músico y arreglista Tarkister, parecía estar de buen humor en esta gala. Aunque muchos dicen que Jalil y Bidan Munku, la organizadora de la noche, son amantes, antes, Bidan está casada y, que yo sepa, Jalil no tiene a nadie en su vida. Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.